Manos de seda por Maxi Winters 19 Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfic Capítulo 5 Ella necesitaba ayuda. La pedía a gritos. Se notaba en sus ojos. No podía seguir aguantando eso sola. Terry le sonrió, le dio la mano para que ella la estrechara, pero obviamente ella no se atrevía a tomarla. Respiró profundamente y la encaró. Bien, Candice, tú aceptaste mi ayuda. Ahora debemos poner las siguientes condiciones. ¿Condiciones? Sí. Sentenció. Invitó a la joven rubia a sentarse para así el poder dictar sus condiciones. Candy tenía miedo y mucho. Esto no será fácil. Te voy a ser sincero. Te pido que pongas de tu parte para esto. Es que no creo que pueda con esto. Candy. La miró a los ojos y ella estaba aterrada, pero tenía que saberlo. Tú eres la única que se interpone con tu propia recuperación. Pero no digas nada. Dijo apresuradamente. En primer lugar, harás todo lo que yo te diga. ¿Qué? Exclamó horrorizada. No, tú estás loco. Son mis condiciones, Candice. Créeme, no vas a lograr esto sola. Necesitas a tus padres, a tus amigos, pero en vista de que no aceptas su ayuda, te tocará acceder a mis condiciones, por las buenas o por las malas. ¿Y qué pasa si no lo hago? Bueno, el joven frunció los labios. Seguirás cargando con una cadena que esta vez tú misma te ataste y es probable que intentes de nuevo hacer lo que pretendías con esto. Alzó el cúter que hace un momento le había arrebatado a Candy. He visto a muchas chicas como tú, Candy. No tienes por qué hacer esto. Piensa en las personas que te aman. La rubia empezó a sollozar. Estaba entrando al fin en un estado de lucidez, dándose cuenta al fin del grave error que pudo haber cometido. Si no fuera por Terry, probablemente ella ya estaría muerta. ¿Cuándo empezamos? Dijo mientras estaba limpiándose las lágrimas. Terry le sonrió tiernamente porque quería ganarse su confianza poco a poco. Bien, podemos iniciar mañana mismo. Candy asintió con la cabeza. Era probable que no lograran hacer nada. Solo perder el tiempo. Sus heridas eran muy grandes. Nada podía curarlas. Su atormentada mente solo quería descansar para eliminar cada mínimo indicio de su tragedia. Te veré mañana, Candy. Descansa. El joven detective se hundió de hombros. Sí, la muchacha necesitaba ayuda y era más urgente de lo que pensaba. Estuvo a punto de cometer una locura. Por suerte, había llegado para evitarlo. Pero, ¿por cuánto tiempo? Agente Granchester. Rosemary lo interceptó cuando lo vio bajar por la escalera. ¿Cómo está mi hijita? Tranquilícese. Al menos quedó tranquila. ¿Logró hablarle? Sí, y le dejé en claro que la ayudaría. Por amor a Dios. Rosemary sollozó cuando supo eso. ¿Cómo puedo agradecerle? Todavía no lo haga. Aún no he hecho nada. Dijo en tono serio. Solamente le pediré una cosa. Sí, lo que sea. Por el bien de Candy, no se entrometan en lo que vaya a hacer. La manera como lo dijo, aterró a la pobre madre de la muchacha. ¿Qué le hará? Señora, no le haré nada. Solo pido su colaboración y la de su esposo. ¿Están dispuestos? Sí, yo estoy dispuesta a hacer todo por ella. Haré todo lo que me pida, pero devuélvame a mi hija. Suplicó aquella madre desesperada. Lo intentaré. Adiós, señora White. El joven se despidió educadamente para después salir por el pórtico y Rosemary se aterró, pero de alguna manera esperaba que a pesar de todo su hija se recuperara. Terry salió de la residencia. A través de las cortinas, Candy veía al joven detective alejarse hasta donde estaba su auto, donde había una chica esperándolo. Jadeó. Nunca antes había visto a una persona así. Sí, era serio y estaba cumpliendo con su trabajo. Pero, ¿por qué aceptaría trabajar con una chica como ella? Mejor dicho, ¿quién querría trabajar con una chica dañada? Solo un día para iniciar lo que sería el recorrido más grande hacia la recuperación de Candy's White. Es un escurridizo. La agente Benson, al igual que Terry, estaba muy interesada en el caso de la rubia. Volvía a marcar la pizarra que era exclusiva del caso de Candy con una lista de datos que se habían escrito en los últimos tres meses. Como si se le hubiera tragado la tierra. Ya no sé ni qué más hacer, Ofelia. No, debemos seguir. Presiento que hay algo oculto tras todo esto. La detective tomó un marcador acrílico y encerró en un círculo la fotografía de la rubia, a quien investigaban desde hacía tres meses. Y al igual que muchos, se preguntaba, ¿por qué a ella? Candice White, 18 años, joven universitaria, hermosa, virgen, el espécimen ideal para un depravado. Ofelia, creo que con lo que vimos en el escenario del crimen lo dejó claro. No, no, Nick, aquí hay algo que no encaja. Hay algo oculto. Solo piénsalo. ¿Quién quiere dañar a una chica que tocaba en un bar? Porque eso es lo que ella hacía. Tocaba con sus compañeros y en un minúsculo descuido llega un desgraciado y corrompe su vida. Pues sí, es extraño, pero yo no descartaría a ninguno de los hombres que está aquí. El detective Amaro fue clasificando las carpetas con los sospechosos. Todos giraban en torno a Candice, pero cada resultado había dado negativo. Yo tampoco, a pesar de que cada uno tenía una coartada. Cornwell y Lovebrook estaban tocando esa noche con ella y fueron los primeros en apreciar la desaparición de Candice. Thomas Stevenson se encontraba junto a ellos. Cookie Phoenix estaba en un partido online esa noche del otro lado de la ciudad. Todos tienen su coartada confirmada. ¿Qué hay de estos dos sujetos? Ni Ligan ni Michael Girard. Preguntó Felia señalando las fotos de ambos muchachos. Al igual que el resto, coartada. Estuvo elaborando un proyecto importante que tendrían al día siguiente. Los de intendencia vieron a Ligan recolectando equipos de laboratorio y Girard se encontraba en la enfermería de la universidad. No lo sé. Todos parecen tener una coartada que coincide con la hora del ataque. Pero, ¿y si es solo una fachada? Pregunta la mujer desconfiada. ¿Qué dices, Ofelia? Digo que en esta historia todos los que giran alrededor de Candice tienen algún secreto. Algo que no quieren mostrar a simple vista. Para mí, el violador está en alguna parte de esta gráfica, Nick. Y lo voy a atrapar. Después de Terry, Ofelia tenía motivos de peso para atrapar al violador de Candy. ¿Por qué? Solo ella lo sabía. La noche más larga se atravesó en medio de los sueños de Candy. Dormir era una tortura monumental. Igual que todas las noches, se despertaba gritando pidiendo auxilio. ¡Papá! ¡Papá! Exclamó entre sueños tormentosos. Soñó que el maldito le destrozaba el vestido aquella noche y la golpeaba. Ella solo se defendía. No quería que eso le ocurriera. ¡Por favor! ¡Basta! ¡Te gustará, Candy! Le susurraba al oído mientras la penetraba salvajemente. ¡No! ¡No! ¡Por favor! No te resistas o te irá peor. Se revolvía en su cama. Quería despertar, pero era como si su atacante le impidiera abrir los ojos. Sentía que él quería asfixiarla como esa noche y arrebatar todo de ella. Al final, gritó. ¡Aaah! Se levantó gritando con todas sus fuerzas. Stephen fue el primero en correr en su auxilio. ¡Candy! ¡Mi amor! El hombre entró abruptamente a su habitación y la encontró llorando. Se acercó para abrazarla, pero la reacción de Candy provocó acongojamiento en él. ¡No me toques! ¡No! ¡No me toques! Gritó horrorizada la joven. Y lo que más horror le dio era que la voz del malnacido tenía un timbre similar al de su padre. ¡Tú lo hiciste! ¡Tú! ¡Oh! ¿Qué? Dijo su padre confundido. ¡Candy, yo no! ¡Lárgate! ¡Lárgate, maldición! Ese rechazo en conjunto con aquella acusación pareció penetrar el corazón de Stephen White. Su hija estaba más que dañada. Estaba cerrándose al mundo, haciéndola ver cosas que no estaban ahí. Cerrándose incluso a sus propios padres. No se sabía quién sufría más en ese preciso instante. ¿Stefan o Candy? A la mañana siguiente, el destino de Candy se afirmaría para bien o para mal. Terry, con la ayuda de su madre, preparaba el desayuno. Ya tenía unas cuantas ideas para Candy, y el desayuno se incluía en ellas. Terry, no creo que debas hacerlo. Ya me comprometí, mamá. Además, ya la chica aceptó. Dijo mientras sacaba un frasco de pepinillos del refrigerador. ¿Pero no está asustada? Asustada está, por supuesto que sí. Pero lo seguirá estando si alguien no hace algo por ella. ¿Tú lo estás haciendo como policía? Sí, mamá, pero siento que no es suficiente. Y bueno, yo... ¿Esperas que se abra a ti? No sé qué esperar. Ya me golpeó, pero es urgente la ayuda. Con su mano derecha le daba golpes suaves a la tabla de madera. Madre, ayer cuando entré a su habitación me di cuenta de que ella estuvo a punto de suicidarse. ¡Por Dios! La mujer estaba sorprendida. ¿En qué pensaba esa niña? Fue lo primero que pensó Eleonor. Pero en el fondo tuvo otra pregunta. ¿Tan grave estaba? Si no hubiera llegado, quién sabe. En este momento los White estuvieran velándola. Terry, lo que me dices es... Pobre niña, ¿cómo ha de sufrir? Por eso es que quiero ayudarla y hacer que salga de ese trance. Ella es quien nos ayudará a resolver su caso. Eleonor frunció los labios, apagó la sartén y encaró a su hijo. Bien, Terry. Creo que te meterás en problemas. Recalca a su madre a sabiéndose cómo es su hijo. Es probable. Dice el joven sin dejar de envolver todo. ¿Y estás dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias? Dispuesto a todo. Responde Terry sin titubear. Ajá. Ok. Entonces espero que te prepares para todo lo que viene. Y bueno, qué mejor para un corazón triste que un rico desayuno. Claro que sí, mamá. Es por eso que solicito tu ayuda para esto. Y te ayudaré, mi vida. Ahora terminemos con esto para que te vayas. El muchacho asintió y continuó con su labor, empacando un par de refractarios y metiéndolos en una lonchera. Se fue a bañar y se vistió lo más casual y civil posible. Y siempre demostrando su autoridad. Después de despedirse de su madre, condujo hacia la residencia White. Sabía que la batalla que le daría a Candice White sería de las más fuertes de su vida. Para relajarse, encendió la radio y puso uno de sus clásicos de Bob Marley. Resonó en todo el camino hasta la residencia de la rubia. Candy aún estaba en la cama adormilada. Las pesadillas fueron terribles la noche anterior. No quería abrir los ojos, ya que eso significaba enfrentarse a la realidad. Enfrentarse al hecho de que le habían robado la inocencia y las ilusiones. Que nunca más podría ser feliz. Una resonante y deliciosa música impacta en lo más profundo de su ser. Conocía la canción. Era parte de su repertorio musical. Su corazón latió alocadamente, incorporándose de la cama. ¿De dónde provenía esa música? Ni idea. En ese instante, su voz se abrió para cantar suavemente. Su voz se escuchaba rasposa, como si tuviera años sin usarla. Se sorprendió por ese hecho. ¿Acaso el malnacido le había robado algo más que su inocencia? Señor Granchester, es un gusto que llegara. Rosemary White lo había recibido de forma alegre. Sí, parecía esperarlo. Pase, adelante. Gracias, señora White. Am, ¿Candy está desperta? Pues he de suponer que sí. Anoche tuvo pesadillas. Cada vez que ella los tiene, esos horribles sueños, no puede dormir más. ¿En serio? Preguntó el muchacho y la mujer asintió. Anoche mi marido intentó tranquilizarla y... Se mordió los labios. Candy lo rechazó. Lo culpa de lo que le pasó. Al parecer le tiene... Miedo. Lo sé. En la situación de Candy, normalmente le toman miedo a las personas, en especial a los hombres, porque sienten que pueden volver a hacerles daño. Y para males, su padre ha sido el reflejo de ese canalla que la lastimó. Concluye el detective. Señor, no puedo creerlo. Tranquilícese, señora White. Intentaré que Candy vuelva a tener confianza. ¿Puedo hacer algo? Sí, ya desayunaron. Preguntó el joven policía sin titubear. Rosemary enarcó una ceja. ¿Era en serio? Había preguntado por eso. ¿Por qué? Por... Tengo un objetivo. Lo prometo. Dijo rápidamente. Ok. Estoy preparando tortitas. ¿Se le apetece una? No. Acá traigo algo. Solo preguntaba. Dijo alzando la lonchera. ¿Puedo subir a ver a Candy? Sí, pase. Señaló la escalera. Terry asintió y subió calmadamente por estas. La mujer lo vio y frunció los labios. ¡Qué chico más raro! Y era más que eso. Terry siempre tenía muchos trucos bajo la manga. El joven al llegar al cuarto tocó una compremura, esperando una respuesta. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Preguntó el muchacho tocando a la puerta de Candy. Obviamente, Candy reaccionó al escuchar esa voz masculina del otro lado de la puerta y Terry sabía ya que ella no abriría. Así que entró de todas maneras. Hola, Candy. Dijo sonriente y llamándola por su diminutivo. ¿Te acuerdas de mí? Ella asintió con la cabeza tratando de ocultarse de él. Bien, eso me alegra. El joven se adentró al cuarto, lo que enfureció a Candy. No te he dado permiso para entrar. De todos modos, no me lo darías. Atacó Terry con cierta arrogancia. ¿Tienes hambre? ¿No tengo? Qué mal, porque tienes que comer, linda. Estás famélica. No me llames linda y no es problema tuyo. Oye, tranquilízate. Mira, te he traído algo. Abrió la lonchera y sacó un tupper pequeño. Esto es ensalada de frutas con leche condensada. Espero que te guste. ¡Te dije que no quiero! Gritó Candy al tiempo que le tiraba un recipiente de acero con lapiceros a la cabeza, el cual Terry esquivó con facilidad. Tienes una buena puntería, pecosa. Respondió Terry tratando de verse gracioso. ¿Cómo me has llamado? Exclamó Candy. Estaba volviéndose furiosa. ¿Pecosa? Dice Terry sin muchos ánimos. ¿Qué? ¿Hace cuánto no te ves en el espejo y no te das cuenta de que tienes pecas? ¡Es una falta de respeto! Volvió a gritar la joven apretando la enorme sudadera hasta el cuello. Tranquila, Candy. Más bien siéntate y come tu ensalada de frutas. Te caerá bien. ¿Mi madre? Por si no te mencioné ayer, es una cocinera caída del mismo balala. Dice que no hay nada que un buen desayuno para iniciar el día. Y esto te envía. Así que pruébalo. No quiero. No quiero. ¿Puedes entenderlo? Candy, ayer dijiste que querías mi ayuda y accediste a mis condiciones. Recalcó el detective. Pues, al carajo las condiciones. No quiero comer y punto. Está yo gritando con todas sus fuerzas. Terry respiró tratando de calmarse. El plan A no funcionó como él creía. Hora del plan B. Y el cual, según él, era casi tortura. ¡Qué lástima! Porque no creo que puedas disfrutar de este delicioso sándwich submarino que preparé hoy. El castaño sacó de la lonchera otro tupper, lo destapó y ese aroma se desprendió por la habitación, llegando a las fosas nasales de Candy. La rubia cerró los ojos y ese aroma le hizo agua a la boca. Sí, un rico sándwich con tres rebanadas de pan bien sellado y húmedo, lechuga bien verde, tomate en rodajas, jamón york, mucho queso, atún, espárragos, huevos y con el toque final. El detective sacó del fondo de la lonchera un pequeño envase con una salsa amarilla y de reojo veía a la joven rubia mordiéndose los labios. Estaba funcionando uno de sus pequeños planes. ¡Esto es un regalo de los dioses! Terry le untó más salsa de lo normal. Candy estaba hambrienta, pero no lo admitía. Estaba demasiado triste como para comer, demasiado triste como para admitirlo. El muchacho le dio un mordisco al sándwich, el cual desparamó salsa por sus bordes. Los ojos de Candy parecían los de un cachorrito y Terry podía darse cuenta. Sí, la chica quería, pero ¿por qué se negaba? Tragó el bocado y se dispuso a verla. Candy, ¿tienes algo que decir? Sí. ¿Ah, sí? Dímelo entonces. ¿Está bueno el sándwich? Preguntó la rubia. Terry sonrió. Se acercó a Candy lentamente, sin hacer contacto físico, pero sus ojos tan azules como el mar la miraron con intensidad. ¿Por qué haces esto, Candice? Vamos, si tienes hambre, solo come. Le pasó el refractario con la ensalada de frutas a la rubia y se la colocó en las manos junto a una cucharita de plástico. Solo un bocado y te daré un sándwich. ¿Te parece? Está bien. Vio el colorido desayuno en sus manos y su estómago rugiendo furioso. Tomó la cucharita y sirvió unas frutas bañadas en leche condensada para dirigirlas a su boca. Terry miraba a Candy esperando a que ella reaccionara de manera positiva. Candy introdujo las frutas en su boca y lentamente las masticó. Un millón de sabores se dispararon. El sabor de la leche condensada, la acidez de la naranja y la piña, la suavidad del melón y la sandía, la dulzura de las fresas que se desintegraba en su boca. Toda una gama de sabores que la rubia añoraba y que ahora los disfrutaba estremeciéndose de pies a cabeza y erizando cada uno de los vellos de su cuerpo ante esa sensación dulce que la embargó un solo bocado. No fue un solo bocado. Fueron muchos los que Candy probó hasta que el refractario quedó vacío y hasta que ella se sintió saciada. ¿Te ha gustado? Sí, está delicioso. Es lo más delicioso que he probado. Me alegra. Y me alegra también que te hayas alimentado. Uno de los primeros pasos para tu recuperación es que te alimentes bien. Y en vista de que comiste todas esas frutas, te ganaste un sándwich especial. Sacó otro tupper un poco más grande y se lo entregó a Candy. La chica lo destapó y se topó con algo que le volvió a abrir el apetito. Huele y se ve delicioso. Esto, mi estimada Candy, es una de las creaciones mágicas de mi madre. Es una hamburguesa de pavo, aguacate, mango y envuelto en lechuga. Espero que la disfrutes. Ella lo hizo especialmente para ti. ¿Para mí? Dijo sorprendida. Así es. Así que te recomiendo que pongas todo tu empeño para recuperarte, Candy. Mi madre apartará una mesa para ti y tu familia. Es muy linda de su parte. Ahora cómelo y dame tu opinión. Candy le dio un bocado al mismo y se deleitó con lo delicioso que era. Para cuando Terry se dio cuenta, el sándwich ya había sido consumido. ¿Te gustó? No me gustó. Me encantó. Apláudete por tu logro, dijo Terry sonriendo por ese logro de Candy, aunque él esperaba recibir una sonrisa de parte de ella al menos. Ambos se miraron. El rostro de Candy había adquirido un poco más de color. Eso era algo que le hacía falta, pero había algo más. ¿Te sientes mejor? Sí, mucho mejor. Bien. Creo que tenemos muchas cosas que hacer. Mencionó al detective limpiándose las manos. ¿Qué clase de cosas? Candy, dije que vendría a ayudarte y cuando yo prometo algo lo hago. ¿Comprendes? Así es. Bien, empecemos por hablar. Cuéntame qué es lo que sientes. Dijo de una vez. No, no quiero. No hagas eso, Candy. Es una maldad la que te haces. Aislarte de todo por el hecho de que te sientas mal contigo misma. No es solo sentirme mal. Entonces, ¿qué es? Es que... Se mordió los labios. La gente siente lástima por mí. Por el hecho de... Por lo que me pasó. Candy, sí. Es cruel lo que te pasó, pero... Te puedo decir algo. Allá afuera hay personas que quieren luchar por ti. Que quieren hacerte reír. Que quieren que vuelvas a ser feliz. Yo... Yo ya no puedo ser feliz. ¿Y quién lo dice? Tú eres la que se impedirá ser feliz si no luchas por salir de este encierro. Señaló la habitación en general. Estaba a oscuras como la propia alma de la joven. ¿Qué es esto? ¡Abre las ventanas! Deja que entre la luz a tu vida. El joven policía desplegó las cortinas y abrió las ventanas para que luz natural entrara a la habitación de la rubia. Hacía tanto que ella no miraba a través de la ventana o que al menos disfrutara de la luz del sol. Es una linda mañana. Preciosa como para salir a dar un paseo. No. No, no. No saldré de aquí. Candy, escúchame. No hay nada afuera. Sí lo hay. Está él. Y me hará daño. Nadie te hará daño, pecosa. ¿Sabes por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que nadie me hará daño? Preguntó Candy al borde de las lágrimas. Porque yo estoy aquí. Están tus padres. Están tus amigos. Y prometo por mi vida que no permitiré que nadie te haga daño. ¿Lo prometes, Terrence? Lo prometo, Candy. Ahora no tienes nada que temer. Y puedes confiar en mí. Soy tu amigo. Candy volvió a mirar a esos ojos azules, tan azules e impactantes. Daban ganas de ir a navegar en ellos. Aquella enorme sonrisa destellante y la extraña energía que de él brotaba. Aquel extraño que repentinamente se interesó en ella. La estaba ayudando a recuperarse, pero, sin embargo, no dejaba de sentirse mal con ella misma. No dejaba de sentirse sucia e impura. Continuará. Fin Gracias por ver el video.